Hola hola popomaniacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que les llegue todo mi contenido. Hoy les traigo el avance con análisis de lo que va a pasar esta semana. Como ya todos sabemos, llegará el momento esperado y es que Luisa se conocerá con Juanes y también la consolará por algo que va a pasar bastante caótico. Muy seguramente ella le saldrá con grosería o pasará algo. Y es que toda esta familia también la está presionando para que se case rápido con ella, debido a que dice que en cualquier momento cualquier persona le podrá quitar a Juanes. No está segura de que pueda pasar, pero parece que la posible persona implicada en esto sería Luisa Mallorca. También el señor Roldán habla con la señora Luisa sobre la posibilidad de contarle a los hijos, debido a que van a estar averiguando hasta que logren entender qué pasa. El señor Roldán va a estar en una encrucicada porque su mamá no le da muchas posibilidades de terminar con Juanes, así que ella le va a pedir a Luisa que por favor no vaya a su fiesta de compromiso. Y es que parece que Juanes está bastante impresionado con la vida que le ha tocado vivir a Luisa. Pero bueno, parece que muchos problemas y dilemas saldrán esta semana.